En el recorrido llevábamos herpos, bocadillos, algunos cuando había la posibilidad económica nos hacían un sándwich de jamón y queso y para nosotros pues eso era un macaco o muchas veces cuando había lluvia nos alcanzaban media caramañola de caldo que porque la sal no se iba a recuperar y como no había sales minerales pues ese era lo que nos recuperaba